Estamos en Medellín 5 de septiembre del año 2019 Expectativas, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Pues, o sea, son varias cosas Primero, soy muy indecisa Se me salta el mal genio con mucha facilidad Mal genio que salta Porque hay mal genio saltarín, sí Me siento como con muchos miedos Pienso yo que va de la mano como con esa indecisión, esa inseguridad Muchos miedos Yo quisiera saber por qué Mi hijo, el mayor, es así como tan desprendido de mí No sé si fue que el papá le creó mucho Muchas rabias a mí, mucho rencor, no sé ¿El nombre y el apellido? Diego ¿Cuántos años tiene? 30 Sí, sí, 30 Entonces está separada del papá Él falleció, yo me separé del papá de ellos De hecho, hace muchos años El menor tenía, no cumplía el año cuando yo me separé Me separé del papá de mis hijos Sí, sí, señor ¿Cómo se llama? Orlando Orlando Hace muchos años Sí, señor Y ya murió Sí, señor Listo Listo Quiero, bueno, yo pienso que todo esto va como de la mano, ¿no? Ser como más segura, ser de mente abierta Como para yo poder realizar las cosas que quiero con seguridad y certeza de que lo voy a hacer bien O sea, no he estudiado porque me da como ese temor Porque estoy sintiendo que estoy perdiendo mi memoria a corto plazo Entonces de que yo vaya e invierta una plata en una universidad por decir algo y no pueda O sea, como que no tenga la capacidad de entendimiento ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué te gustaría? O sea, a mí siempre me ha gustado mucho como la, quisiera ser como la enfermería para jefatura Me ha gustado la enfermería Sí, señor ¿Te ha gustado lidiar enfermos? Sí, o sea, como que me siento como ese, como decir Como que me nace estar ahí como pendiente de la gente Como ayudar, como prestar el servicio social, por decirlo así Yo sí lo puedo hacer, puedes hacer un cursito de eso Y ayudar al asistente de enfermos Sí, señor Eso lo puedes hacer Me desespero con mucha, me da con mucha asfixia cuando estoy en piscina O sea, yo estoy en la piscina y decir algo yo me lanzo enclavado Y la demora es yo sentir el agua y de una vez ya nada Entonces para que se atormenta Mi abuelo decía los problemas no buscan a nadie Es uno el que busca los problemas Sí ¿Qué necesidad tiene de sentirse mal al tormentarse? Tirándose un trampolín enclavado Si eso le asusta Sí No, y por decir algo así que normalmente en las piscinas es el juego De que una cosa, otra, entonces que se va a pasar, no, algo Es como esa asfixia, como que yo siento de que, uy Entonces no vaya a piscinas, yo nunca voy a piscinas Si ahí me diera miedo a la piscina, ¿para qué me voy a atormentar? Si a mí no me están obligando Cosa distinta, si usted trabaja como rescatista en la piscina municipal Ahí sí hay que quitarle el miedo porque ese es su trabajo Bueno, es un rescatista y con miedo Sí, bueno ¿Qué más así? Quiero como que no me interese, no me afecte tanto el saber que hablan de mí O sea, por decir algo No falta la persona que llega y su hermana, su mamá, su tía, su primo Dijo esto y esto y esto Y eso a mí me afecta demasiado O sea, como que no, no consigo que lo hagan porque no me considero mala persona Listo Quisiera saber como, cuál es mi misión Acá en la tierra, o sea, como que Su misión cambia según le da Sí Cuando usted es bebé, bebecita Su misión no es estudiar Su misión no es tener una familia Su misión no es ir a trabajar, es una bebé Su misión es servir de prueba para sus padres A ver si van a actuar con responsabilidad Luego, cuando ya está más grandecita, que ya empieza a ir a la escuela Su misión es estudiar, pero también es misión Para los maestros y profesores A ver hasta qué punto ellos cumplen como maestros Y su misión es aprender a vivir en comunidad Con las compañeritas Jugar en común Cuando ya está más grandecita Su misión es escoger bien El que ha de ser el papá de sus hijos Cuando ya está más grande Su misión es tratar muy bien a esos nietos O sea, la misión va cambiando de acuerdo con la edad No es única Bueno Quiero como Murió mi abuelita paterna ¿Cómo se llama? Belarmina Era un primo como hermano de mi papá Un primo mío pues un poquito lejano Pero tuvimos cierta Como vínculo afectivo Y él murió hace muchos años Pero yo a él no lo puedo dejar de pensar O sea Murió mi primo Segundo ¿Qué va a llamar? Alfonso Alfonso Ahora hablamos con el abuelo Yo siento que él está muy presente en mí De hecho yo viví en la casa de él Y yo lo sentía todo el tiempo Listo, ahora hablamos con el abuelo Que le aconseja Sí, señor ¿Y es? No sé si esto Quepa dentro de lo que yo quiero Pero tengo una cuñada O sea, una hermana De papá de mis hijos Ella está sufriendo muchísimo por él Muchísimo, muchísimo Ya la están tratando hasta con medicina De De psiquiatría ¿Orlando? Orlando Sí De una hermana de Mi cuñada ¿Cómo se llama? Fanny Listo Otra cosa Yo por decir algo En relaciones sexuales Yo me siento que soy bien Pero como que Es bien de como dice el dicho Uno a uno y ya Quisiera ser como más fogosa Quiero ser más fogosa Más ardiente Exacto La subimos bastante Al máximo Sí, al tope Oh, pues que me dio que al tope Oh, cuidado Cuidado que sí la suba Pero no al tope Porque usted que hace Por la calle Repartiendo Eso Entonces toca manejarlo No hasta al tope Tener un volumen Porque salí a la calle Y dije Quiero aguantar Y toca Tener la ropa Y una mamita Y tengo harto que hacer Ahora ponemos bien ardiente No sufrir como por terceras personas De pronto Pues no me considero la que es celosa Esto Pero que no Que o sea Que a mí no me afecte Otras cosas O sea Quiero tener ese amor propio Quererme yo misma O sea Ser yo Y colaborar mucho Ahora Tengo una Una relación Un vínculo Muy, muy, muy Arraigado Con mi hijo El menor O sea Eso me No sé Cómo decirlo Él es muy especial Conmigo ¿Cómo se llama? Miguel Ángel ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jason Steve Jason ¿Se escribe con G o con J? Jason 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 Esteve Le ha dado muchos, muchos problemas a mi madre Es una cosa impresionante Ella sufre mucho por él Entonces ¿Qué hacemos con los mafiosos que están acabando con tantos hogares? Dios mío Sí Terrible Que han destrozado muchos hogares los mafiosos Aparte de eso tiene tres niñas Con la primera Tiene dos Que de hecho no sabemos si Si esas dos niñas son hijas de él Pero pues O sea La última Si tenemos la certeza Porque es que ella sí No niega que es nieto A morir Pero las otras dos niñas no Pero la mayor Por lo menos nosotros la tenemos Que esa niña también Yo la adoro mucho A Luisa Fernanda Listo Entonces ya se subió la camilla ¿Qué está esperando? Hacemos un corte en el video Hacemos un corte en el video ¿Por qué estás llorando? Porque es que Orlando me trata muy mal Me hace quedar como Como ridículo Delante De los amigos Y quien queda mal Porque él fue la que escogió A su novia ¿O no fue él El que le escogió? Sí Entonces Mira se está contradiciendo El que está quedando mal Está mostrando a los amigos La novia que le escogió Quiero hablar con Orlando 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 dame tu versión ¿Qué es lo que pasa con Mónica? ¿Cuánto llevas con ella? Como dos años Dos años Y ya tienen familia Todavía no Sí A Diego Ah que interesante Y entonces Se la están mostrando A tus amigos Porque La escogiste tú Es la mamá De tu hijo ¿Y qué le estás diciendo A tus amigos? No Es que Yo le estoy diciendo Es a ella ¿Y qué le estás diciendo? Contame Es que yo no sé Yo no sé Pero me da mucho celos Y me da rabia Ah Ahora sí Ya nos entendimos Orlando Si le dan celos Es porque usted piensa Que ella es bonita Listo Si le dan celos Es porque usted Supone Y cree Y está convencido De que es inteligente Listo Ya El que le dé rabia Eso sí está mal hecho Hasta los celos Lo entiendo Ya da rabia Si no ¿Qué culpa tiene ella De ser bonita Y ser inteligente? Dígame Ninguna Exacto Usted y yo estamos pensando Igual Ninguna Hasta los celos Iba bien Por lo menos Tenía una base Y es Que ella es bonita Y que ella es inteligente Entonces se perdona Por rabioso Que tiene que perdonarse Es usted Orlando Es que ese error Lo cometió Fue usted Se perdona Por haber sido tan bobo Si Perdónese Por haber sido tan bobo Que más quieres Que esta belleza Te perdone A ver Le he sido tan infiel O sea que metías Tu pajarito Por ahí En cuanto a rendija oscura Encontrabas Si Y eso te hizo feliz Me gustan mucho Las mujeres Ah pues En eso si No se parecen Porque a ella Le gustan mucho Los hombres Ahí si no se van A entender nunca Ahí si no podemos Hacer nada Como le digo A ella Que le gusten Los hombres Menos que las mujeres No A ella le gustan Los hombres Y a usted Le gustan las mujeres Entonces ¿Qué quiere decirle A esta belleza? Que te acepte así No ¿Le quieres pedir perdón? Sí Díale pues perdón Por favor Perdóneme Por favor no Por mujeriego Por mujeriego Eso Mónica Lo perdonas Por haber creído Que tenía el pajarito Que más cantaba En todo el vecindario Sí Perdónalo Orlando ¿Qué más quieres Que te perdone? A ver Influenciado Tanto a Diego A eso Porque Es la mamá Y ella Lo ama mucho Listo Entonces pídele perdón Perdón Por lo que hice Orlando ¿Estás en la luz? ¿Llegaste a la luz? No No Quiero saber Qué le pasó A tu cuerpo Te mataron Te suicidaste Muerte natural O accidente Me mataron Ah Entonces ya entiendo Por qué no estás en la luz No has perdonado Hasta que no perdones No te permiten Entrar a la luz Entiende Entiende que lo que mataron Fue un cuerpo Un estuche Huesos Grasa Músculos Entiende que a ti no te mataron Mónica Ayuda a Orlando A perdonar Para que le permitan Entrar a la luz Convéncelo Voy a tomar vean Hoy Voy a comer Mi Pues Me Carchete Suspén Mi Lo specta Cu Su ¿Cómo vas? Le estoy diciendo Muestrale, explícale que ese cuerpo igual se va a podrir en algún momento Aquí nadie se queda vivo para siempre Él tenía muchos proyectos, muchas cosas Pues en otra vida los hace Cuando vuelva, cuando regrese aquí o a otro planeta ¿Listo? Bueno, entonces despídete Pero pregúntale que si le quiere mandar decir algo a su hermana ¿Le quiere decir algo a Fanny? ¿Qué dijo? Que esté tranquila Que no sufra Listo Entonces despídete de él para que siga su camino Y ahora ve profunda Muy profunda A otro momento en el que te sentiste mal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Encontraste algo? No, entonces vea un momento en el que haya estado indecisa. ¿Ya estás ahí? Observa qué puede suceder si te equivocas en la decisión. ¿Te fusilan? Sí. Sí te fusilan, listo. O sea que te dan lleno de huequitos como un colador. Sí. Ah, perfecto. Pero ahí terminan ya los problemas y las preocupaciones. Ya uno bien fusilado, lleno de huequitos por todas partes, ya ahí terminó. ¿Y cuál fue la equivocación tan grave como para que el pelotón de fusilamiento disparara? ¿Qué tenías que decidir? Hacer lo correcto. No es que hacer lo correcto ni Dios lo logró. Entonces a Dios también la va a fusilar. ¿A usted le parece correcto hacer a Adán y olvidársele, hacerle la compañera? ¿A usted le parece correcto eso en todo un Dios? Dejar a Adán sin compañera, cuando todos los animales de la selva ya tenían. Adán tenía la herramienta, pero no tenía cómo usar la herramienta. ¿Está bien hecho eso? No. ¿A usted le parece bien hecho hacer ese ángel portador de luz, Lucifer, Luzbel, que le ayudara en la creación en todo lo que él estaba haciendo? Y ese negro se le torció, le puso competencia, bar el infierno, abierto las 24 horas. Y Dios no previó que eso fuera a suceder. Y no tiene cómo quitar las pilas al negrito. Y se le va a tener que aguantar toda la creación. ¿A usted le parece eso bien hecho en un Dios? Que no haya visto el futuro, que no sabía lo que iba a suceder. No. ¿A usted le parece bien hecho en un Dios que abandonó a Jesús cuando estaba en la cruz y dejó que lo torturaran? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? Dijo Jesús. ¿A usted le parece muy bien hecho un Dios que después de haber hecho la creación resolvió acabar con ella con un diluvio, inundar todo? Al inundar murieron cantidad de animales, cantidad de personas y solamente salvó disque una pareja en una barca. ¿A usted le parece bien hecho eso? Entonces, ¿será aquí una zumbambica? Una tal Mónica, si va a hacer las cosas perfectas y no se iba a equivocar nunca. No, que se vaya esa nube que se subió muy alto. Perfecto, no hay nadie. silencio silencio. ¿Entonces te bajas de la nube? Si te bajas de esa nube, de repente cae o empieza a llover? no le parece, es que yo no me quiero equivocar nunca, que yo quiero ser perfecta, que yo quiero acertar en todo lo que hago que yo quiero, no solo ha logrado ni los presidentes ni los reyes, ni los farabones si estoy en el viejo este americano en la época de los cowboys y los indios sius, chiroquis navajos y usted se equivocó en una decisión la amarran a un caballo salvaje lo hacen correr por el camino polvoriento y la arrastran y luego la ahorcan pero usted no está allá si usted estuviera en la época de la revolución francesa y usted se equivocó en una decisión colocan su cabeza en la guillotina una cuchilla afilada cae sacs le corta la cabeza y como es redonda rueda hasta un canasto pero usted no está allá si usted estuviera en la época de la inquisición y usted se equivocó en una decisión unos sacerdotes en nombre de Jehová y Yahvé la torturan santamente les tiran los brazos las piernas les rompen los huesos le echan aceite caliente la chusan por algunas partes pero usted no está en la inquisición si usted estuviera en la edad media y usted se equivocó en una decisión entonces la queman viva porque si la quemaran muerta pues no vale la pena no, la queman viva en una fogata pero usted no está allá si usted estuviera en Estados Unidos en algunos lugares donde aplican la silla eléctrica y usted se equivocó en una decisión la asientan en ese sillón y lo conectan al tomacorriente y esperan a que usted se ponga como un chicharrón bogotano pero usted no está allá ahora sí ¿qué puede suceder en Colombia si te equivocas en una decisión? o matan ¿lo matan? oye, ¿cómo lo matan? ¿lo envenenan? contame cómo lo matan para yo saber no equivocarme nunca ¿y en qué lugar lo matan? como está tan terrible todo ya por nada matan ah, no, entonces matan por nada usted lo acaba de decir o sea, que si matan por nada quiere decir que lo matan a si haya cometido un error o no haya cometido un error porque lo confundieron porque cada rato confunden gente inocente sí ah, no, entonces si es que lo han de matar uno muere de cualquier cosa mi abuelo decía de alguna cosa hemos de morir pero mientras tanto hay que vivir decía mi abuelo le repito la palabra de mi abuelo de alguna cosa nos hemos de morir pero mientras tanto hay que vivir entonces decides vivir hasta que llegue el momento sea como sea hágale pues entonces tome la decisión de vivir a partir de hoy y alguna cosa nos hemos de morir pero mientras tanto hay que vivir entonces retira ese miedo retirado fuera out ahora busca profunda que más quieres cambiar o retirar para esa vida nueva que hoy vas a empezar tus últimos 44 años y no vuelva a decir que usted tiene 46 eso ya se los gastó eso ya los vivió usted tiene 46 no 44 ya es en las cuentas 44 que más quieres colocar quitarme todos esos dolores primero encontremos que está causando los dolores y a quien se la vamos a preguntar facilísimo Alfonso saluda Alfonso y pregúntale cómo está bien estoy bien Alfonso quieres abrazar a Mónica te ayudo abrázala ahora sí hermano lo va a poner trabajo ese abrazo no es gratis ese abrazo cuesta y el trabajo es encontrar que estaba causando los dolores en tu Mónica y una vez encontrar la causa quitárselos ¿de acuerdo? ya sabe que ese abrazo no es gratis hágale pues mientras yo tomo café quítale todos los dolores a esta belleza está a esta belleza Alfonso, ¿qué estaba causando los dolores? Sufre, se preocupa mucho por los demás ¿Preocupaciones? Sí Entonces, retírales Se echa cargas que no son de ella Se echaba porque eso termina hoy, usted le va a quitar eso Y prepares que porque para el final le tengo un punto especial, para el final No se lo digo todavía, pero es un punto súper, mejor dicho, chévere Pero mientras tanto, quítele todos los dolores Y todas las tristezas Y todas las tristezas Alfonso, ¿cómo vas? Bien Súper Así es que necesitamos que quede tu Mona Tu Mónica Como nueva Para el punto que te tengo de sorpresa al final Aplícale el bálsamo mágico sanador por todas partes Por todos los músculos Por todas las células Por los nervios Que quede bien llena de ese bálsamo mágico Por todos los nervios Me lo haría Me lo oído Y tú Si Mi cosas No No El El Toto Toto El El Toto Toto Listo Entonces ahora si Orland Ay Usted me sale regañando Alfonso El punto sorpresa Ya llegamos Necesitamos Volver bien Bien ardiente a Mónica Usted me entiende Necesitamos aumentarle la sensibilidad A todas esas partes eróticas Sensuales Ayúdenme con eso Que a partir de hoy Esta belleza sea la más ardiente La más sensual Listo Hágale Yo espero aquí tomando café Déjeme la bien potente Actívele Todas las sensibilidades Por todas esas zonas Por todas partes Ya A ver Alfonso Necesitamos probar Déjame un momento con Mónica 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 Vamos a probar Cómo quedó Visualiza en tu pantalla mental Un momento bien romántico Bien sexy Bien erótico Ya tu gracia Media luz Con musiquita de fondo En fin A su gusto Mientras yo tomo café Disfruta ese momento Disfruta ese momento Disfruta ese momento que vamos a ver Si si quedó como queríamos Bien ardiente Bien sexy Bien sensual Cuando termine Me avisa Ahora voy a entrar Bien 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Alfonso, otro poquito más Que che candela Que ese volcán de pasión Derrame toda esa lava por toda la cordillera Vamos a probar Mónica Otra vez Hágale mientras yo tomo café Mónica Mónica Sí Listo ¿Te gusta así o lo quieres subir más? Así está bien Así está bien Entonces déjalo ya fijo, permanente ¿Qué más quieres cambiar hoy? La actitud de Diego Esa no la podemos cambiar Que yo no me sienta Como Como si no Que no me afecte como él me trata Listo Alfonso Tienes trabajo Encárgate de eso Forra con teflón espiritual Forra con teflón espiritual A Mónica Por todas partes Que lo que Diego Que lo que Diego hace Que lo que Diego hace Le revale No se le pegue Sí ¿Y qué consejo le das? Que esté tranquila Que esté tranquila Que ella siempre Fue buena mamá Entonces díselo Y llénala de tranquilidad Por todas partes Listo Mónica ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Que no me dé tanto mal genio Que no me dé tanto mal genio No Quítale el tanto Que no me dé mal genio Que no me dé mal genio Primero encontremos Qué estaba causando el mal genio Tu mente profunda lo sabe ¿Cuál era la causa? Porque si te sacaban el mal genio Es porque estaba adentro Porque cómo le van a sacar algo Que no tiene adentro Dígame la verdad A ustedes le sacaban el mal genio Entonces lo tenía adentro Sí Es usted la que lo tiene que retirar Y entender Cuando se entró ese mal genio allá Cuando permite usted eso Porque si él entró Fue porque entró Porque si no hubiera entrado Entonces cómo entra Entonces retíralo Porque necesitamos ese espacio Para colocar un buen genio Mejor dicho Un genio mejor Que el que tenía Aladino En la lámpara maravillosa Que él tenía ahí un súper genio Pero necesitamos poner uno mejor que ese Sí ¿Cómo quedó? Bien Súper Ahora busca profunda A ver qué más quieres cambiar O retirar Nada Nada más Alfonso ¿Qué le aconsejas a Mónica Con respecto a Jason? Está entregado al vicio Él está entregado al vicio No hay nada que hacer No Bueno Alfonso Despídete de tu Mónica Que ya vamos a regresar Mónica ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar hoy? Aprovechando que ya vas a empezar tus últimos 44 años Estar tranquila Estar tranquila Mi mente abierta Listo Entonces abre la mente Todo lo que la quieras abrir Bien abierta Como decía mi abuelo De par en par ¿Listo? ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Todo lo malo Lo negativo Lo que me hace Daño Lo que no Quiero Sentir Sentir Entonces con una escoba Comienza a barrer toda esa porquería emocional Todo eso negativo Todo eso pesimista Todo eso anulador Bárrelo muy bien con esa escoba Que quede bien limpio Retira toda esa porquería emocional Limpia con el jabón del amor Con el champú de la felicidad Si Listo ¿Qué más quieres cambiar o retirar? ¿Qué más quieres cambiar o retirar? La inseguridad Ahí sí no podemos hacer nada El ser humano necesita la inseguridad Y se lo voy a explicar con dos ejemplos Estoy en el colegio El rector era muy amigo de mi familia Y una mañana llegó al salón donde yo estaba Y mientras me palmetía el hombro Me decía Aurelio tenga la seguridad que usted gane el año Tenga la seguridad que usted pasa al otro lado Yo soy el rector y mando aquí Se lo prometo Y se fue Como me dio seguridad que gano el año No volví a estudiar No volví a hacer las tareas Llego tarde a clase No me pueden regañar No me pueden echar Soy amigo del rector Hasta ahí la cosa parecía que iba bien Pero un día cambiaron al rector Y el nuevo llegó ¿Dónde está ese estudiante Que acabó con la disciplina del colegio? Con el buen nombre de la institución ¿Quién es? Y todos dijeron Mejía Pues Mejía que se fue de paticas para la calle Me echaron Pregunto ¿El rector me hizo un favor dándome seguridad? Me perjudicó Segundo ejemplo Soy obrero en una fábrica en Suba Que está dominada por el sindicato Y a ninguno de los que pertenecemos al sindicato Nos pueden echar Eso lo logramos con las huelgas Un obrero que no es del sindicato Tiene que hacer en el día 500 piezas bien pulidas No Yo voy a hacer 300 Relajado Y las voy a medio pulir Porque no me va a gastar los dedos Con el papel de lija Necesito ir al baño Me llevo una revista pornográfica en colores Y mientras Desecho las heces fecales lentamente Voy mirando las fotos de la revista No tengo afán Que se dan cuenta Y que me importa Soy del sindicato No me pueden echar Pero resulta que un día La fábrica quebró Nadie quería comprar esos productos De tan baja calidad Y quedé en la calle A mí no me echaron Pero se cerró la fábrica Y no me quisieron colocar en ninguna otra Cuando supieron que yo era el sindicato Que la había quebrada Pregunta La fábrica La fábrica se favoreció Dándome seguridad O se perjudicó Se favoreció Ah, se favoreció la fábrica Dándome seguridad Qué raro Nadie quería comprar los productos Al final se quebró Entonces se favoreció Dándole seguridad A los del sindicato Sí, porque no les pagó Ah, no les pagó Pero quedaron todo en la calle Sí Entonces a mí me Me combino esa seguridad A mí No Claro que no Me perjudicó Ya quedé desempleado Para siempre Pues la inseguridad La necesita el ser humano Para luchar Para competir Para capacitarse Para ser cada vez mejor Conclusión A ningún ser humano Le dan seguridad Que llegue a tiempo al avión De que no lo deje el tren De que se casa bien casado De que se gane la lotería De que no se enferma A ninguno ¿O usted conoce a alguien Que le den seguridad? Es que ni la seguridad social Porque usted se enferma Y usted va a la seguridad social Y le dicen que vuelva Dentro de dos meses A la cita Y de que no tienen drogas Sí Conclusión Vas a tener que aceptar Con mucho amor Y esa inseguridad Porque la necesitas Entonces la aceptas Entonces la acepta ¿Qué más quieres cambiar O retirar Para esos 44 años Que ya vas a comenzar? Ya Entonces prepárate Que vamos a regresar Despídete de Alfonso Y ubícate en ese paisaje De naturaleza Que tanto te gusta Mientras lo disfrutas Voy a contar De uno a cinco Y con cada número Vas tomando el control Consciente De tu mente Y de tu cuerpo Abre tus ojos Emocionadamente alegre Muy feliz Al llegar a cinco Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma Sevillana En primavera Dos Sigue regresando Olvida todo Lo que vas a olvidar Para esa vida nueva Que ya vas a iniciar Tres Sigue regresando La más contenta De todas las alegres Cuatro Preparada Vas a despertar Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Como de paz De tranquilidad ¿Qué opinas De una noche Bien romántica Bien sexy? Oh Oh Le tocó Soflar Oh Ya para la próxima La tocas Oh No me vas a decir Que le tocar Que me tocaría Arabánico Entonces te hago La pregunta Que le hago A todas las sexys ¿Permites Compartir la experiencia? Sí Bueno Entonces vamos a suspender Aquí Bien románticamente Bueno pues Hoy es 11 de mayo De 2019 Estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos Hoy es el quinto día De el curso De hipnosis Introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar Una terapia Muy bonita Que ya Van a ver Ustedes Su desarrollo Hoy es el día De clausura Es un grupo Muy bonito Que se ha formado Les invitamos A que se sigan Inscribiendo A los cursos A que sigan En youtube Todos los videos Que le den like Posteriormente Posteriormente En octubre Va a estar Nuevamente En Ciudad de México Impartiendo cursos Y terapias Y en Chicago También en octubre Para Información Llamar Al personal de contacto En este caso Yo Erika Ortiz Estoy encargada De México Y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052 984 214 1492 En España Jorge Puyana En Colombia Y en otros países Se encontrarán Los datos En nuestro sitio Aurelio Mejía Punto com También pueden ver Videos De terapias En el sitio De youtube Hipnosis Y sanaciones Entonces Nos despedimos Hoy desde Las Vegas Nevada Mañana Y de otro lugar Del mundo Estamos En la ciudad De Ojus En Dinamarca Europa 24 De junio Del año 2019 Compartiendo Con ustedes Experiencias En el campo De la hipnosis Introspectiva Los invitamos A las próximas Visitas Que va a estar Aurelio Será en México Estados Unidos Ahí Podéis visitar La página web Sobre todo En lo que es La agenda O cursos Además de La sección De vídeos En canal De youtube Pero os invitamos A que participáis En los cursos Que se están Realizando En cada una De esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de Tres días O el curso Intensivo Y práctico Que es el de Cuatro días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas Que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno Para los que no saben Cómo se escribe En danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Oídos de Ojos Dinamarca O hace unos pocos días Lo hicimos En Granada España Y la semana entrante Estará En Nantes Francia También allí Impartiendo un taller Y consultas Impartiendo un taller